Inicia cacería contra ciudadanos del fraccionamiento Altamar, que no se ha interesado en pagar el contrato del servicio de agua potable. El gerente de CAPA, Julio César Zay Aguilar, advirtió que no hay tolerancia para nadie. Tiene aproximadamente de dos a tres meses que en el caso de la colonia Altamar, hicimos un recorrido y vimos que gente que ya se había pasado de vivir en esas colonias, no habían venido a realizar sus contratos, sin embargo, se les hicieron notificaciones a través de una personal que tenemos nosotros, se hicieron notificaciones, sí hubo gente que vino, realizó sus contratos, algunos fueron acreedores a sanciones, incluso gente se les tuvo que reducir la multa, debido que ya en ese momento ellos se comprometieron a hacer sus contratos. Sin embargo, vemos que sí hay gente todavía que no ha acudido a que ha realizado sus contratos y ya tiene algún tiempo ya viviendo en la zona, y entonces en este caso pues están consumiendo agua de una manera, podemos decir, clandestina, y esto también a nosotros nos produce gastos de operación y es necesario que la gente sí venga a realizar sus contratos. De tal manera que ya la gente que no ha acudido y no acudió, pues definitivamente ya se está haciendo un recorrido de nuevo, y se están notificando, pero ya la notificación que va ahorita ya no es notificación de que vengan a contratarse, sino ya es la sanción que prácticamente hacen acreedores por hacer caso omiso a las notificaciones. Dijo que las multas van de 3.600 pesos, mientras que los contratos por el servicio de agua potable apenas es de 2.500 y con facilidades de pago para todas las familias. Mira, la multa es un poquito fuerte, estamos hablando de cerca de los 3.600 pesos, y realmente el contrato estamos hablando que cuesta 2.500 pesos, entonces allá definitivamente creo que a la gente conviene más venir a realizar su contrato y también estamos dando facilidades de pago. El gerente de CAPA dijo que hay un registro de 200 personas del fraccionamiento Altamar que no han querido firmar sus contratos. Invitó también a los del fraccionamiento Félix González Canto a regularizarse. Tenemos nosotros aquí registrados cerca de 150, 200 usuarios que no han venido a hacer sus contratos y que esto sí es una, la verdad es un número muy elevado y por eso es importante que la gente acuda, sobre todo lo que es la colonia Altamar. Ya en el caso, por ejemplo, de la Félix González, es una colonia de nueva creación, sin embargo también sí se hace aproximadamente entre mes y mes y medio se hicieron notificaciones para que la gente venga a realizar sus contratos y bueno, ahí estamos en la espera que la gente siga acudiendo. Fue un servicio que ahí fue muy solicitado y ya está brindándose el servicio del agua y es necesario que la gente venga a realizar sus contratos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.